En América Latina, las políticas públicas orientadas desde criterios étnico-raciales han acontecido casi que en la última década del siglo pasado. Mucho de esto de las luchas de los distintos movimientos sociales, pero también de la emergencia de discursos pluriegnicos, multiculturales. Una confluencia de factores socio-históricos que han también presionado a la ampliación de derechos y que han cuestionado también el carácter profundamente monocultural de las universidades, que han cuestionado también el racismo dentro de las instituciones de educación superior. La interculturalidad es posible si se vive también como un hecho, no es solamente una declaración de buenas intenciones.